Hola, mi amor. Lo siento, pero tengo que cancelar los planes para hoy. ¿Dónde tiras esta vez? Moscú. Pero regresaré mañana. Está bien. Voy a recompensarte cuando esté de vuelta. Da igual. Me acostumbra que estés fuera del país todo el tiempo. Por favor, no hables así. Me pone triste. A mí no. No. Eso me pasa por amar a alguien que ama demasiado su trabajo. Alguien que está locamente enamorado de ti. No es una queja. Solo te extraño mucho. ¿Crees que puedas venir a mi apartamento? Para verte por lo menos media hora mientras empaco. ¿A qué hora? A eso de las ocho y media. Mi vuelo es a las once y media. Me iré a casa a las nueve para poder llegar a las diez al aeropuerto. De acuerdo. Estaré ya a las ocho y media. De acuerdo. Nos vemos, cariño. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes tener un cuarto vestido así? No. Pasa. ¿Otra vez cambio de planes? Pensé que estarías empacando. Te traje una hamburguesa. Pensé que no tendrías tiempo para cenar. ¿Estás celebrando algo? Si respondes lo que quiero, ¿te casarías conmigo, Meltem? ¿Sabes lo que estás diciendo? Claro que lo sé, cariño. ¿Y tú qué dices? ¿Aceptas ser mi esposa? Sé lo herida que estás después de lo que viviste. Sé que es difícil que vuelvas a confiar. Pero no soy el hombre equivocado, Meltem. Quiero hacerte feliz, si me lo permites. ¿Puedo irte a decir que sí? Sí. Harás que el anillo se gaste de tanto mirarlo. De hecho, tengo miedo, mamá. Quiero que todo salga bien esta vez. Quiero empezar de cero. No dejes que dependa de nadie esta vez. Por favor, Meltem. Solo que sea de ti. ¿Está bien? Mert es un hombre agradable. Está enamorado de ti, pero no permitas que te obligue a nada. Eres tú quien maneja tu vida y quien permite que él esté en ella. Recuérdalo siempre. Yo lo amo, de verdad. Espero que siempre estés en las nubes, como la primera vez. Eso espero. Aún te queda mucho. Te deseo lo mejor. Oye, mamá, ¿sabes? Pensamos que cuando Meltem regresa de su viaje, deberíamos celebrarlo junto a nuestras familias y anunciar nuestro compromiso. Dime, ¿qué opinas? Por supuesto. Las familias deben conocerse. Supe que están felices por la noticia y que están ansiosos por la reunión. Y Meltem dijo que no deberíamos prolongarlo mucho y casarnos este verano. ¿Hablaron todo esta noche? ¿Recién me lo estás diciendo a mí? Muy bien. Y luego tomaremos unas largas vacaciones. No tan rápido, hija. Ya estoy nerviosa por la boda. ¿Cuándo dijiste que lo conoceré? La próxima semana. Quise que estarás este verano. Ya casi es verano. Mamá, cálmate. Además, Meltem dijo que no te preocupes. Él se encargará de todo. Gracias. Gracias por ver el video.